El Producto Interno Bruto Agropecuario creció 5% en 2013 según estimaciones del Ministerio de Ganadería. Luego de la caída registrada en 2012, seguramente este año cierre con un crecimiento del 5%, ubicándose en los 3.750 millones de dólares. La Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio estimó una tendencia de crecimiento pese a que el escenario internacional es menos favorable que años anteriores. Desde esta óptica, el agronegocio uruguayo logró sortear el impacto del menor crecimiento de las economías de China e India y el cambio en la política monetaria de los Estados Unidos. Si bien para el mediano plazo se espera cierta continuidad del crecimiento del PBI, del sector agropecuario, existen algunos desafíos para nuestro país. Entre ellos, se encuentra la necesidad de seguir consolidando sistemas de producción más intensivos de modo de poder amortiguar cualquier baja de precios o el incremento de los costos. Respecto al desempeño económico del sector agropecuario, durante 2013, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Tabarea Guerre, destacó lo que sigue. El anuario de Opipa es un clásico de la publicación de información y de estudios de cadenas sectoriales y análisis transversales. De una Opipa que después de más de 15 años donde no ingresaba ningún recurso humano, donde en realidad la gente se iba jubilando, se iba retirando, tenía mejores opciones laborales, decidimos en esta administración fortalecer esta oficina porque la construcción de buenas políticas requiere de tener capacidades humanas e institucionales. Y bueno, el anuario de Opipa este año está enriquecido por mucho trabajo de gente de adentro de Opipa, mucho convenio con otras instituciones y también con el aporte de otras direcciones del Ministerio. En lo que va a ser de la información concreta, ¿para qué sirve para el productor? Bueno, depende del productor, es difícil que yo le sintetice 720 páginas en pocas palabras, pero es un buen documento que tiene muchísima información estadística, complementando lo que tiene el anuario de día que también se lanzó hoy, pero sobre todo tiene mucho análisis y bueno, yo destacaría que uno de sus conclusiones es el formidable crecimiento que ha tenido el sector agropecuario. El PBI agropecuario en Uruguay ha crecido más del 5% en este año y se proyecta alrededor del 5% para el año que viene, lo que no hace otra cosa que confirmar lo que uno ve a lo largo y a lo ancho del país cuando recorre las rutas. Gracias.